El Ayuntamiento de León ha aprobado este martes en pleno el cambio de gestión del servicio de limpieza viaria y de recogida de basuras que será municipal a partir del 1 de febrero, una vez también que se ha adoptado el acuerdo para subrogar 224 puestos de trabajo a la plantilla municipal. De esta forma, las arcas del Ayuntamiento verán un ahorro importante al pasar el coste del contrato de los 20 millones presupuestados para la adjudicación Orbaser a algo más de 12. Traemos aquí hoy a este pleno la decisión posiblemente más importante de los últimos años del Ayuntamiento de León. Y esa decisión supone el ahorro anual de 8 millones de euros, es decir, 1.330 millones de las viejas pesetas mediante el cambio de gestión directa del servicio de limpieza y recogida de residuos. En frente, el PSOE, que a pesar de que ha apoyado el acuerdo del cambio de gestión, ha señalado que se mantendrá vigilante sobre el cumplimiento de las condiciones laborales a los trabajadores de Orbaser, que ahora pasan a formar parte de la plantilla municipal, y sobre el mantenimiento de la calidad del servicio. Habrá que dar tiempo para poder ver si el servicio se mantiene en cuanto a la calidad. Quien ha votado en contra de la municipalización ha sido UPL, que sostiene que el día a día entrañará problemas al Ayuntamiento en la gestión del servicio, por lo que augura que a lo largo del mandato municipal, el equipo de gobierno se verá obligado a cambiar de modelo de gestión. Nosotros creemos que, sea con la empresa que venía hasta ahora o sea con cualquier otra, el hecho de tener una gestión indirecta da determinadas ventajas sobre la gestión directa. Y ello insistimos, dejando muy claro que estamos a favor de reducir el enorme coste que ellos suponían. Sin embargo, UPL, igual que PP y PSOE, han votado a favor de la subrogación de la plantilla, que supone mantener la totalidad del empleo, aunque a cambio los trabajadores verán reducidos sus sueldos en más de un 23%. Conllevaba despidos, una bajada importante del contrato con despidos y sin inversión. Ante esas circunstancias, como comprenderán, no hay mejor salida que haber conseguido una reducción de 8 millones de euros del contrato, una consecución laboral de la totalidad de los trabajadores indefinidos y un porcentaje muy importante de inversión para la compra de maquinaria. De esta forma ya están todos los pasos legales dados para que el Ayuntamiento de León pueda ser, a partir de ahora, la entidad encargada de gestionar directamente el servicio de limpieza viaria y de recogida de basuras en la ciudad.